Nosotros retornamos aquí con mucho entretenimiento, mucho ritmo y con nosotros se encuentra Fizzy y Jerry. El sonido perfecto. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy bien, gracias a Dios. Y contentos de estar aquí en tu programa. Muy importante. Y cuéntenme sobre ustedes, la producción, qué están haciendo, cómo iniciaron, qué van a hacer por acá. Estamos promocionando lo que es el tema Tranquila y que está sonando fuertemente la emisora en todos los bares de Santiago. Varios bares de la capital también está sonando el tema. Bien. ¿Y cómo va la picada? Está bien, está bien. ¿Está bien, está bien? Se está moviendo, se está moviendo, estamos grabando algo. ¿Qué están cocinando? No, se está trabajando algo con la compañía High Level Music y el tema también está sonando en la mega. Bien, bien, chicos. Entonces, de acá del Cibao, sonido perfecto. Sí, nosotros somos Fizzy y Jerry, el sonido perfecto. Pues vamos a ver si eso es verdad, porque eso está light. Aquí en Noche Light, Fizzy y Jerry, sonido perfecto. Oye, molleta, tú como te estás moviendo mucho, ponte donde el capitán te ve y hasta temer. Tranquila y está tranquila y. Tranquila y está tranquila y. Tranquila y está tranquila y. Tranqui, tranqui. Tranquila y está tranquila y está tranquila. Tranquila y está tranquila. Tranquila y está tranquila y. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranquila y está tranquila y. Tranqui, tranqui. 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 Acuérdese, 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 lo tenés como pregunta. Me tienes que borramao, con eso que tú tienes que aramao. Los tigueros se han quedado embelesao. Sácalo ese de las mamas, chulo ese boino, porque hasta los policías se han quedado asombrado. Déjame esa cárcel, déjame esa cárcel, déjame, 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 déjame esa cárcel, déjame esa cárcel, déjame, déjame, déjame esa cárcel. Tranquila, 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 tranqu Se cuenta que veo cada activity. Me gusta, acepte, acuerte, acuerte, acuerte. Me gusta, acepte, acuerte. Me gusta,�, yo tengo que poder sentido. Hey, hey, hey. Uta. 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 Víte flow al maniático. Víte flow al maniático. ¡Ey! ¡Ey! Ariel Cocina. Estudio con Wife. Casta tú. To Dominic. Talent Music. Mite el flaquito. Lo dame luz. El país de fashion. Uta. 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 Uta.